Buenos días, hoy os vamos a explicar cómo se coloca la funda de freno de mano que hemos diseñado para las bases giratorias de Sportac Subvia Auto. Esto es una palanca de freno a mano, una Volkswagen T5, T6 o T6.1 que ya tiene puesto suplemento para la baja de freno de mano. Debemos recordar que esta pieza lo que nos permite es desplazar la palanca un poquito hacia abajo y hacia la derecha para que cuando este asiento tiene la base giratoria montada pueda rotar sin golpear la palanca. El problema que nos encontramos, una vez hecha la instalación, es que los envellenciadores originales ya no nos sirven. Esta es la carcasa inferior y esta es la carcasa superior. La carcasa inferior se queda desplazada a la derecha un par de dedos y no hay manera de enlazarla. Igualmente por aquí adelante termina aquí básicamente y no se puede bajar, habría que recortarla, habría que recortar el plástico para que la palanca bajase. Aún así roza muchísimo, por lo cual va a ser el rincón. Por otro lado, tenemos la funda superior, que esta sí se puede colocar, aunque a muchos clientes esta parte de aquí, de hecho está marcada, les bronce. ¿Qué hemos diseñado? Hemos diseñado una funda en polipier que aprovechando parte de la carcasa original superior nos da un resultado bastante, bastante bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cocer la parte superior original y cortarla. Para ello vamos a cortarla aproximadamente dos centímetros por debajo de la pestaña que bloquea la palanca, o sea, la funda en la palanca. Entonces, una vez que está ya cortada, la colocamos y encazamos, ha hecho clic, ¿vale? Y colocamos la funda. La funda, aparte de cubrir toda la estructura, tiene unos proyectos cosidos, y a vosotros se os facilitan las tapas adhesivas para que la coloquéis en el frontal y trasero de la pieza, para que se quede un poco mejor cojada, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es embainar la pieza. La primera vez, esta es un poco dura, pues es nueva. Y, básicamente, así es como queda. Se deja con un poco de holgura, porque tened en cuenta que hace toda una pieza, cuando bajes la palanca del freno de mano, la tela se estirará un poco. Si bajamos la palanca del freno de mano, tiene la estirada. Es por eso que se necesita que tenga cierta bolsa. Así está fija.